Teranga significa hospitalidad en Senegal, el país de origen de Agustín. Él conoce de primera mano las dificultades de movilidad de su comunidad y así se lo hizo saber a Gustavo. Juntos han creado Teranga Go, una aplicación para facilitar el viaje de los emigrantes entre Europa y los países africanos y también el envío de paquetería. Una red social que es para facilitar la movilidad de los inmigrantes. El principal objetivo es hacer más fácil a los emigrantes que viajan entre sus tierras de origen y sus tierras de residencia el viaje. La conexión entre Senegal y España será la ruta con la que arranque esta aplicación. En España hay alrededor de 60.000 senegaleses, 10.000 en Andalucía. Debido a los costes, la mayoría de los desplazamientos se realizan en coche. ¿Por qué no compartirlo? Veíamos que podría facilitarle a mucha gente acercarse a su pueblo. Méterte en las aplicaciones y ver más o menos la persona más cercana tuya que va a hacer el viaje hacia África. ¿Quién se va a ir y cuándo se van a ir? Y a través de esa aplicación se pondrán en contacto para ver si ellos o su mercancía pueden compartir vehículos. Con una campaña de crowdfunding buscan financiación para el mantenimiento de esta app. Si algún día logramos que tenga rentabilidad va a revertir en integrar a los emigrantes en esta sociedad y si quieren volver les ayudaremos para que pongan allí, inicie una nueva vida, porque tienen muy difícil la vuelta a su país. Ya cuentan con el apoyo de la Universidad de Granada que ha seleccionado este proyecto, dotándolo de un equipo de informáticos para el desarrollo de la plataforma. Gracias. 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 Gracias.